El caracol africano, el caracol gigante africano que nosotros tenemos acá en el municipio de Melgar es una especie, se llama catina fúlica, es una especie que vino de África y la tenemos nosotros presente en diferentes sectores del municipio de Melgar. La especie se caracteriza porque tiene una forma cónica, de color café, tiene unas líneas longitudinales que son de color blanco, beige, naranja o amarillas. Ese color va a depender de la edad que tenga el caracol. Mira, una de las recomendaciones que se están brindando desde la Secretaría de Salud Municipal es que no se manipule este animal con las manos sin tener, por favor, protección de guantes. Este caracol puede alimentarse del popó de la rata o de los ratones o de la carne muerta de ellos. Cuando lo hace, adquiere un parásito que se multiplica de una forma bastante acelerada dentro del caracol. A partir de este momento, cada vez que el caracol se desplace, va a dejar ese parásito. Ese parásito, al entrar en contacto con las personas, puede alojarse en el cerebro y empieza a producirse una inflamación de las meninges, que son las capas que cubren el cerebro. Y se produce una enfermedad que se llama meningitis eosinofílica. Esta enfermedad puede causar parálisis, sobre todo en extremidades inferiores, puede causar convulsiones, trombosis. Lo tenemos presente en diferentes sectores del municipio, ¿cierto? Hay muchos barrios que tienen esta especie y por eso mismo la Secretaría de Salud Municipal está desarrollando una serie de jornadas de recolección. ¿Cuál es la idea? Tratar de controlar la población de este animal. Este animal tiene la capacidad de reproducirse de una forma muy acelerada y puede colocar a los tres meses, un animal por ejemplo de tres meses, puede colocar de 90 a 100 huevos. A medida que el animal aumenta su tamaño, aumenta también la capacidad que tiene de colocar estos huevitos. En Pumelgar se unió a la Secretaría de Salud para esta campaña de recolección de caracol africano, acatina fúlica, obviamente para apoyar esta campaña. La otra semana estaremos en la cajita realizando la recolección del caracol africano. Esperamos que la comunidad nos acompañe para que ellos también aprendan sobre la erradicación de este molusco. Bueno, para la Policía Nacional es muy importante estarnos vinculando con todos los temas que son relacionados con la seguridad, con todos los temas que son relacionados con la parte social. Y es por eso que en esta sexta jornada y durante todas las jornadas que se han desarrollado, nos hemos estado vinculando, tanto en la parte de seguridad a todos los funcionarios, como también en la parte de la recolección de los caracoles. Vamos a seguir realizando el acompañamiento durante el resto del año y también invitamos a toda la comunidad que se una a nosotros en esta noble causa. En estas grandes jornadas hemos tenido el acompañamiento de la Policía Nacional, de la Defensa Civil, de Empumelgar y del Instituto Ideas, quienes con sus auxiliares de enfermería han sido un gran apoyo en este proceso. Lo más importante es que contemos con tu apoyo, que eres parte de la comunidad. Sin la comunidad no será exitoso este trabajo.